No fue tan gracioso el día después de la elección, ¿no es cierto? Que fue una de las preguntas, cuando hicimos la cobertura el domingo pasado para Canal 7 con un despliegue enorme que decir de toda la gente del canal para hacer una cobertura impresionante que se hizo de las elecciones. La pregunta que estaba ahí, presente en todos lados, ¿qué va a pasar mañana? Y es la pregunta que se hacían ustedes de acá y los periodistas desde allá en Buenos Aires. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el 14 de agosto con el dólar, con la economía? También es llamativo, Nacho, que tratándose de un personaje, el que ganó, que es pro mercado, libera la ultranza y demás, los hombres de negocio no le tienen confianza. Entonces, por eso generan acciones, cada uno lo suyo y eso, por ejemplo, entre otras cosas, la disparada del dólar blue. Claro, de movida ya el gobierno reconoció una devaluación, el lunes a la mañana, 22%. Eso se lo atribuyó al Fondo Monetario Internacional. Dice que ya lo tenía en acuerdo. Estaba planificado antes de la elección. Exactamente. Bueno, para hablar de la economía, para hablar de las cosas de Mendoza también, Dalmiro Barbeito nos visita en esta noche, que es presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, de CECIM. ¿Cómo estás, Dalmiro? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por tenerlo siempre en cuenta. Gracias a vos, por supuesto. Bueno, la construcción, uno de los pilares centrales de la economía en todo el mundo, claramente, ¿no? La obra pública y la obra privada, ambas, y los pequeños. Sí, con un escenario complejo. Bueno, siempre en Argentina hemos tenido crisis, las crisis han sido parte de nuestra realidad y de las pymes. Siempre las pymes nos hemos ido adaptando a los distintos momentos. Este es otro. Totalmente. Otro que está pasando y otro que tenemos que ir campeando. Y otro de los sectores, ¿no? Bueno, tenemos a Federico Pagano, que es parte de la familia de Montemar, ¿no? Una compañía de tantos años, que nació en Mendoza, pero que se diversificó a otras provincias también, y que, bueno, también sigue quizá el pulso, el minuto a minuto, del pequeño comerciante que va y te pide que le prestes unos mangos, de aquel que quiere tener su autito, ¿no? Vos seguís el pulso del día a día del argentino, ¿no? ¿Cómo estás, Federico? Gracias por venir. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar con todos acá. Ha sido una semana intensa. La verdad que esperábamos un lunes complicado. Y creo que lo primero es, cada uno se tiene que ser responsable de la situación que ocurre, y en este caso, creo que la responsabilidad de lo que está ocurriendo es toda el gobierno. Yo no creo que el efecto del lunes haya sido porque ganó mi ley, sino que creo que es porque perdió el gobierno, pero con un valor muy bajo en la votación. De todos modos, por ejemplo, el dólar blue ya se había ido las últimas dos semanas, o sea, el dólar blue ya se había acomodado bastante. Es más, probablemente si no hubiera estado esta evaluación de un solo momento, digamos, hubieran seguido con una evaluación progresiva, quizás un poco más acelerada, probablemente hubiéramos tenido el salto tan fuerte en las otras variables. Y el oficial también venía devaluándose. Por eso, el oficial, el Banco Central lo venía devaluando progresivamente, todos los días hacía devaluaciones, y quizás lo que hubiera convenido más es hacer una evaluación progresiva, pero más rápida de la que venían teniendo, pero no hacer el salto devaluatorio que hicieron el lunes, porque eso en un contexto como este es de libro que se iba a pasar todo a precio, y el ajuste iba a ser muy rápido. Cualquier devaluación que haga el gobierno, o que hace un gobierno que está muy débil frente a la opinión pública, frente a los actores económicos, hace esto. El traslado es muy rápido. Con lo cual, dudo que tengamos otro salto de este estilo, porque si tuviéramos otro salto, por ejemplo, esto que dicen que van a tener durante dos meses los precios fijos y no van a tocar el dólar, eso es una olla de presión. Entonces, probablemente, si hubiera otro salto, ya vamos a estar viendo cada vez mayor nerviosismo, más alto. Claro. Bueno, una posible hiperinflación muy cercana, digamos. ¿Pero alcanza, Federico, con estas medidas que anunció Más al jueves, de congelar, por ejemplo, el precio del combustible hasta octubre, los supermercados, medicamentos? De ninguna manera alcanza, porque todos los que estamos sentados acá, o los que nos están escuchando, saben qué es lo que va a pasar. O sea, no hace falta a un argentino contarle cómo termina la historia de los precios congelados, cómo termina la historia de las devaluaciones sin ningún plan por detrás. Hoy por el argentino... O sea, vos no confías que el gobierno pueda mantener hasta octubre, como ha prometido, un dólar oficial a 3,65 con 50. La verdad es, ojalá que sí, por el bien de todos nosotros, y sobre todo a las personas con menos recursos, ojalá que sí. Ahora, ¿cuáles son los argumentos teóricos para que eso pase? O sea, ¿qué fortaleza tiene el gobierno frente a las decisiones de los 50 millones de argentinos para que eso ocurra? Para que los argentinos no pensemos que dentro de 15 días las cosas van a valer más. Pero que además hablamos de octubre de este año, no es que estamos hablando de octubre del año que viene. O sea, estamos aquí ya en octubre, entonces, ¿qué va a pasar el día después? Ese es el tema. ¿Y ese dólar de 700, 720, está cómodo? ¿Ese dólar blue ahí? Y es que si teníamos esta conversación hace 20 días, decíamos un dólar de 700, 800 pesos como yo gastar, y nadie hubiera dicho, no, es imposible, ese dólar no va a llegar. Cuando lo que se impone es el nerviosismo, la duda, la incertidumbre, el dólar puede tener cualquier precio. Eso es como decir, si estoy en el medio del desierto, hace tres días que no tomo agua, no sé si estaría vivo a esa altura, y veo un vaso de agua, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por eso? Infinito. ¿Me tomo tres vasos de agua? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por el cuarto vaso de agua? Ya cambió. En el caso de un país como el nuestro, con un gobierno que está tan debilitado, es muy difícil que este gobierno pueda resolver los problemas que tenemos. Estamos todos esperando a ver quién gana las elecciones, qué propone y cómo lo ejecuta. Lo bueno que tiene la economía es que se maneja principalmente por expectativas. Entonces, si logra el gobierno que gane y asuma en diciembre, cambiar rápidamente las expectativas, en el sentido que la gente confíe en ese plan, la salida o la estabilización puede ser bastante más rápida. Generalmente los planes de shock logran eso, una estabilización rápida, y después, si el gobierno cumple con lo que dice, se logra la continuidad del tiempo. Y esta pregunta va un poco para los dos, para la construcción, para las finanzas. ¿Dolarizar la economía argentina? ¿Sí? ¿Querés contestar vos primero? Yo lo veo lejos eso, yo no lo veo claro, lo veo algo complejo para una economía como Argentina, que es un país que tracciona. Ahora, si la economía argentina se estabilizara, que podría llegar a pasar con un nuevo gobierno, lo veo lejos a eso, porque Argentina tiene una economía que es más fuerte que la de los países que han dolarizado. Pero por otro lado, si uno ve el comportamiento, el manejo fiscal que ha tenido la política argentina en los últimos 70 años, y empiezan a tomar color. Porque es como atarle las manos a los políticos para que no sigan emitiendo billetes. Porque eso nos hace perder el valor de la moneda, ese ha sido el gran drama argentino. Pero yo creo que gane quien gane de los tres candidatos, creo que la idea del manejo de la economía en el próximo gobierno debería ser distinto. Y aparte nosotros, desde el sector, vemos que si se reactivan en algunos de los sectores macros de la economía argentina, como el campo si no tiene sequía, lo de Vaca Muerta que parece que puede llegar a ser un hecho, y la industria minera que es tan importante para el desarrollo de la economía de un país como Argentina, cuando los commodities están con el precio que están en todo el mundo, la Argentina debería tener un escenario un poco más razonable del que está teniendo. En realidad, aparte de un manejo de la macroeconomía muy malo que hemos tenido en estos últimos años, se han dado algunas variables que lo han hecho peor. Entonces nosotros somos netamente industriales. Yo represento a las pymes constructoras. Lo vemos lejos, no lo vemos... Nosotros cuando cotizamos, cuando compramos materiales, los compramos en pesos ahora. Más allá que uno nos pueda fijar a un valor oficial o de dólar blue de acuerdo a lo que compres. Pero yo creo que... O sea, Dalmiro Barbeito no la ve a la dolarización de la economía. A ver, Federico... A ver, del punto de vista económico, yo soy la ingeniería de la economía, como herramienta no es la ideal. ¿Es lo ideal para la Argentina o para un país estar dolarizado? No. Ahora, como toda herramienta tiene una característica, si uno agarra el mejor bisturí y lo pone en manos de un cirujano muy bueno, es una herramienta fantástica. Ahora, si uno pone ese mismo bisturí en manos de un mono rabioso, puede hacer muchísimo daño. No estoy yendo a la dolarización, sino al Banco Central y su capacidad de emitir moneda. O sea, la emisión monetaria, que uno la puede utilizar para fortalecer procesos de crecimiento o disminuir procesos de deflación y demás, requiere de un manejo muy, muy, muy certero, que es difícil de llevar a cabo. Y en la Argentina, en vez de utilizarse justamente para evitar las fluctuaciones tan fuertes que pueden tener los ciclos económicos, se utiliza para financiar el Estado, el gasto público. Pensemos que nosotros, en el periodo posterior al 2001, la Argentina se encontró con características excepcionales o condiciones excepcionales internacionales, la soja que volaba, y la Argentina lo que hizo fue una fiesta de gasto. Llevamos el Estado de más o menos el 25% del peso sobre el Producto Bruto al 55%. ¿Sí? Y en ese momento esas variables macroeconómicas se lo bancaban. Ahora, como todos sabemos, las cosas son fluctuantes. No va a haber dolarización. Primero, porque no se puede, no están los dólares para hacerlo. Yo creo que sí se puede hacer. Bueno. Pero no hay reserva. Y lo otro, el principal asesor de mi ley dijo, en cinco años vamos a dolarizar. Cinco años, pero los mandatos son de cuatro. Bueno, para el próximo periodo de gobierno. O sea, no lo van a hacer. Yo creo que la valorización es posible. El plan que plantea Emilio Campo lo ha explicado varias veces, por lo que yo he entendido. Emilio Campo, aclaramos, es economista. Es economista, es quien asesora a mi ley y que son los que han escrito el plan que le gusta a mi ley para la valorización. Y en realidad, fijémonos esto. Al principio, cuando decíamos ¿a cuánto hay que dolarizar la economía argentina? Hablamos un dólar de 750 pesos. Cuando lo hablábamos hace cinco meses, hablábamos de ese dólar. Y nos parecía espantoso. Nosotros podemos estar a fin de año con un dólar de mil pesos. O sea, de vuelta, las situaciones se imponen y no hay cosa más valiosa para las personas que tienen menos recursos que la estabilidad. Porque esta situación que ocurrió esta semana que arrancamos el lunes con un 25% menos de valor de nuestras cosas en dólares, pero a su vez, vemos los precios como reflejaron, la carne aumenta un 50%, o sea, no es ni un 25%, es un 50%. Eso le pega directamente a la gente de menos recursos. Que vos logres de alguna forma parar eso en seco tiene un valor enorme para la población de menos recursos, que es la que más está sufriendo todo esto. Técnicamente, los argumentos que utiliza Emilio Campos o que usa Inmiley con todo este tema de cómo hacen la conversión y la cuenta que tienen es posible, por lo menos de mi punto de vista técnico es posible. Llegar a un proceso, yo no he escuchado lo de los 5 años, yo lo que había escuchado es que tenían que arrancar pronto y que vos podés llevar acompañada el peso con dólares, lo que tenés que hacer es que las dos monedas sean de curso legal, entonces que puedas contratar en pesos o en dólares. Que convivan. Pero en los países que lo han hecho, Ecuador, Zimbabue, les costó muchísimo y se amplió mucho más la población. Y no son felices. No, no son felices, no la están pasando. Pero fíjense que ninguna de esas poblaciones han querido, cuando los gobiernos han querido volver a una emisión, una de las cosas que siempre rechazan es salir del dólar. O sea, pueden no estarla pasando bien, pero no quieren volver a las monedas sin respaldo, digamos, porque en definitiva el peso es una moneda sin respaldo. Yo, lo que sí me llama la atención, yo tengo 40 años, Pero si la están pasando mal, entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque en ese momento la estaban pasando peor. O sea, nosotros estamos hablando, estamos preocupados por qué es lo que va a pasar con una dolarización cuando estamos con más de, que tenemos que estar en el 50% de pobreza. Seguramente cuando, con los datos que tenemos ahora, con la inflación que vamos a tener en agosto, vamos a estar encima del 50%. O sea, no entiendo a qué le tenemos tanto miedo si estamos en una situación que es tremendamente crítica. En Mendoza, más allá de que el origen de estos saqueos pueden ser disímiles, estamos empezando a tener saqueos. Y esto ustedes saben que es un escaldo de cultivo y se contagia. Entonces, insisto, me llama la atención cómo miramos las cosas con miedo cuando estamos viviendo en este momento una situación muy crítica y no hemos tenido soluciones por parte de la política a estos problemas, ni con gobiernos de un lado ni con gobiernos del otro. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias.